La cantante Colette quedó fuera este domingo del reality show La Voz, México, que se transmite por las estrellas cada semana. La intérprete hizo su mejor esfuerzo, pero le tocó salir. En distintos portales de noticias se reporta que Colette hizo su mejor esfuerzo, y logró la primera silla en el almohadilla Teamanita, pero no fue suficiente ante otra competidora. En La Voz, México le dijeron adiós. Colette, participante del equipo de Anita en La Voz, México, quedó fuera de la competencia. Después de su interpretación, Colette obtuvo la primera silla del equipo liderado por Anita. A pesar de haber cantado muy bien Yo Quería, Morgana Loft ganó su lugar con la canción Creo en mí, por lo cual Anita le ofreció la silla número uno. En el programa se comentó que recientemente asesinaron a una compañera trans de Morgana, y se aludió a ella. Por eso fue muy representativo cantar esta canción. Las mujeres trans, los hombres gay, todos son personas y tienen alma, tienen talento, comentó Anita. Colette participó en 2007 en el reality musical La Academia, de Televisión Azteca, donde obtuvo el quinto lugar. HTTPS 2.0.000.000.000.000.000.000 en esta nota.